Surgieron entonces oleadas luminosas de colores incandescentes en un acto íntimo de luz. Ya no había sonido de olas, ni de aguas dulces, ni de grandes cascadas. Era un silencio sagrado en la infinitud del lienzo. El pintor se acababa de topar con la maestría. Pero de nuevo la inquietud, que ya la luz era demasiado, que lo intangible casi lo cegaba, que el alma se diluía entre tantos blancos, azules, amarillos, que la mano se le iba tras los rostros, tras la historia una y otra vez revestida de héroes, de gestas emancipadoras, del rostro de Bolívar libertando. Era tiempo de seguir adelante palpitando de nuevo entre sus lienzos, entre papeles de blanco sobre blanco, hasta en figuras que surgían esculturadas sobre hierro, y al retornar a su presente, vislumbró el nuevo camino de su obra, cara a cara con los genios.